Solo, solo unos pocos elegidos pertenecen de verdad al gran mundo. Solo unos pocos elegidos en el mundo lucen la hora exacta en su muñeca. Relojes, ya que, por la minoría. Flor de reloj. Tic, 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 tic. Jacob, Jacob, Jacob. Jacob, Jacob, Jacob. Te compras la tercera burga minoría. Te pasas de baño. Para la dama y el caballero. Con minuteros, con secunderos. Y cocineros, sacri, partí, con el secundero en forma de gusanito. Chacen, chacen, chacen Píquete, píquete, píquete ¡Oye!